Esta denuncia se habría presentado en virtud de actuaciones que se realizaban de manera conjunta con la policía de la provincia y estando presentes oficiales de la policía de la provincia en este operativo. Un operativo en el cual a un establecimiento, departimiento nocturno de calle Junín, se le elaboraron actas por exceso de decibeles, que es el origen de la denuncia. Muchos vecinos denunciaban el exceso de ruido y por falta de condiciones en general y condiciones de seguridad del local. Desde ya la orden inmediata del intendente fue que el señor Jerez se ponga a disposición de la justicia. El mismo obviamente lo va a hacer. Ya nos informó que se pone a disposición y tiene toda la documentación respaldatoria de que estas actuaciones se llevaron a cabo de la manera correcta. Esta denuncia en realidad va atrás de la suspensión de las medidas del juzgado de falta que busca la clausura de un local que no estaría en condiciones. Los denunciantes alegan tener soporte electrónico, suponemos filmación o algo por el estilo del hecho. Bueno, una vez que se accede al mismo se podrá determinar.